Hola, estamos aquí en Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. Vamos a presentar nuestra colección de Cowboy Girl y vais a ver el mundo cowboy, pero llevado a la alta costura del mundo. Sí, lo interpretado de otra forma. Porque aunque es el mundo cowboy, no tiene nada que ver con el oeste. Es costura. Reivindicamos el glam que tiene el mundo cowboy. Vale, fenomenal. ¿Nos podéis ir mostrando alguna de las piezas de la colección? Pues como podéis ver, por ejemplo, abrimos fuerte con este vestido camisero que acaba en una falda estilo paracaídas y por dentro lleva nuestro estampado de caballos que recuerda a los pañuelos antiguos de seda. Nos hemos inspirado en esos pañuelos secuestres y también, como te decía antes, reivindicando el glam que tiene el mundo cowboy. Porque de repente con estas botas maravillosas que nos han hecho en Elche tenemos este conjunto de lentejuelas maravilloso con su sombrero. Y todo recreando esa estética glamurosa que puede tener el mundo cowboy. Sí, los sombreros cowboy que tienen el toque porque son el estilo cowboy pero mezclado con toda esta historia. Que le da costura. O sea, es una cosa que favorece muchísimo. Este punto que es muy mal, ¿eh? Esta es lentejuelas big size y luego el pañuelo destapado de pañuelos. Y luego va mezclado con las camisas big size pero que tiene la sorpresa de los pañuelos de caballos de brazo. Las camisas big size las estamos probando y a todo el mundo le quedan bien. O sea, es una cosa increíble. Y también los pantalones que acaban en una ligera campana favorecen mucho, hacen muy alta y son preciosos. Sí, luego mira aquí las chaquetas que son otras chaquetas típicas de magne. Esta por favor va abierta a los lados y es chaqueta vestida con sombrero y la bota que da muy impresionante. ¿Sabéis que nosotros hacemos unas chaquetas que son siempre especiales, que sientan muy bien, que tienen sombreras pagoda, que hacen un cuerpo divino. Y en este caso tenemos alguna barca que está abierta a los laterales que es una tendencia que no es posible. Ya por ejemplo, este destampado que hemos hecho de caballos, que lo hemos recreado en seda, lo hemos recreado en popelín, en diferentes tejidos. Sí, mira, porque nuestras palmas que son altas son por la rodilla, pero es alta. Luego lleva pañuelo, que es como holster, el escote ya estaba atrás. O a lo mejor mezclado con otros tejidos, como por ejemplo el tafetal. Es muy favorecedor el estilo, muy favorecedor. Sí, porque tiene el aire cowboy, pero no es, como te decía antes, es un disfraz, es costura y sienta súper bien. Unidas con otras prendas más sencillas, también tienen ese punto del día a día. Y eso nos gusta mucho, una chaqueta que de repente parece una chaqueta importante y te la pones con unos vaqueros y realmente funciona. Realmente son prendas que visten tu armario. Sí, mira, esa misma falda, por ejemplo, la tienes todo en este colo y se la pones al antes. Las modelos están muy sorprendidas con la colección y eso me encanta, ¿no ves? Es la misma falda que ha gustado en ese colo, pero con esta camístola a espalda. Esa sería la espalda y el frontal. Y todos nuestros caballos son ganadores. Importante, siempre. Muy bonita esta. Y siempre el toque del color con negro es bonito, ¿no? Porque en vez de negro es muy bonito también. O el que has visto antes, la seda esa que cambie. Sí, hemos utilizado también colores anaranjados. Los tenemos aquí de alguna blanca y negra, que como la veis está muy presente. Pero luego también hemos querido hacer estos estampados exclusivos. Que también tienen estos brajes en los cinturones. Los hemos puesto en la ropa y también en los complementos. En los complementos quizás es una cosa que es más moda, que es más clásico de la moda. Pero que también lo hayamos hecho en las prendas, por ejemplo. Y que de repente las prendas puestas con este tipo de rajes metálicos tan característicos del mundo ecuestre. Hacen que se vea una prenda muy única. Es un vestido también que es igual que en los que estábamos haciendo Paloma. Es un poco esa historia. Muy enfocada. Que este es seda y lame, pero es un vestido que es igual, la misma historia de lo que estábamos comentando. La técnica es fruncido, es moderado sobre el maniquí. Que bueno, son técnicas de alta postura que nosotros siempre hacemos en nuestra academia. Pues Paloma, Juanjo, como siempre, muchísimas gracias. A ti. Pura moda para que la disfrutéis en Mercedes-Benz Fashion World Madrid. Gracias, gracias.